En el marco de la glosa del tercer informe de gobierno, y al comparecer ante el Congreso del Estado, el secretario de Turismo y Cultura, Harry Grappa Guzmán, afirmó que la entidad veracruzana se consolida como potencia turística nacional e internacional. De acuerdo con la Asociación de Mercadotecnia de Destinos de México, Veracruz se encuentra dentro de los primeros cinco lugares nacionales en turismo de reuniones, lo que representa el 30% de sus visitantes. Tan solo durante la temporada de verano, el ascenso de movilidad de pasajeros nacionales extranjeros en el Aeropuerto Internacional de Veracruz se incrementó en 45% acorde a reportes de Azur. También anunció que este jueves la aerolínea Volaris inaugura la ruta Veracruz-Cancún, ello se suma a las rutas existentes Tijuana-Veracruz y Guadalajara-Veracruz, mientras que la aerolínea Interjet abrió la ruta México-Minatitlán, conectando así al sur del Estado con todo México, enlazando el Estado con destinos de todo el mundo. Para el próximo año, se tiene contemplada una inversión superior a los 100 millones de pesos con la finalidad de reconfigurar y ampliar el Aeropuerto Internacional del puerto de Veracruz-Heriberto-Jara Corona. Con el respaldo del señor gobernador, desde la sectura hemos fortalecido las estrategias, las acciones, las gestiones para cumplir y vencer expectativas trazadas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y en el programa sectorial que sigan posicionando a Veracruz como un destino turístico de enorme potencial y proyección. Añadió que el trabajo coordinado con la Federación dio pie a la firma del Convenio de la Asignación de Recursos por 130 millones de pesos, una inversión mixta para el turismo sin precedente en Veracruz y como parte del Compromiso 218 de campaña del presidente Enrique Peña Nieto y con una inversión de 250 millones de pesos, el rescate integral del Centro Histórico de Veracruz es hoy una realidad. Javier Salas Hernández, más noticias. Javier Salas Hernández, más noticias.